Hola, ahora voy a hacer este brazalete que es con toy el anillo me han dejado algunos comentarios que si lo puedo hacer con el telar bueno pues ahora les voy a enseñar como hacerlo con el telar ahorita voy a empezar a hacer el anillo primero para este voy a necesitar mis 8 ligas ok pues voy a empezar a poner la primera voy a poner las 8 todas aquí de este lado bueno ahora aquí tengo ya las ligas puestas ahora aquí voy a darle a esta liga le voy a dar 2 vueltas aquí ya cuenta la primera y la segunda ahora le voy a dar vuelta lo voy a sacar voy a sacar la primera liga las voy a sacar todas todas hasta la orilla todas hasta la orilla bueno estoy en la orilla, ahora las voy a meter mi gancho y las voy a sacar ok aquí ya las tengo ahora voy a hacer esta parte para esta voy a voltear mi telar en esta voy a usar 7 ligas de cada color pero son dobles cada liga es doble voy a empezar con las blancas voy a poner 2 blancas y luego voy a poner 2 azules 2 blancas 2 azules todo hasta la orilla bueno bueno miren aquí estoy en el final ahora aquí para voy a poner esta liga en la orilla así al centro de la orilla ahora voy a poner la otra las otras 2 azules en este de en medio de la orilla al de en medio ok ahora le voy a dar vuelta y voy a colocar mi anillo estas 2 ligas las voy a agarrar las que le había puesto primero las voy a poner ahí ahora estas las voy a sacar de mi gancho y también las voy a poner ahí ok ahora ya que están aquí para que no se haga tan difícil podemos jalarlas hacia atrás y ponerlas en este para poder sacar estas sin problema ok voy a sacar estas las azules las voy a poner en este en su lugar luego saca las blancas voy a darle vuelta ahora a mi tela miren ahora las azules todo así hasta la orilla todo lo mismo bueno aquí ya estoy haciendo la última voy a sacar la última ahora voy a meter mi gancho y los voy a sacar miren aquí ya queda mi anillo y ya queda la parte esta ahora lo que sigue voy a hacer esta parte una parte primero y después hago la otra ok bueno pues ahora como les dije voy a hacer la otra parte voy a usar 10 ligas dobles voy a usar blancas todo de este lado bueno ahora ya que termine hasta la orilla le voy a dar vuelta a mi telar y ahora voy a poner voy a sacar mis ligas de mi gancho y las voy a poner aquí en ese las voy a colocar en este otro clavito para que sea más fácil sacarlas ok pues ahora las voy a sacar todas igual es el mismo proceso hasta la orilla bueno ahora ya termine aquí en la orilla ahora voy a agarrar una liga voy a meter mi gancho por en medio la voy a sacar y la voy a poner en mi gancho ahora las voy a sacar todas hasta la orilla ok ahora aquí voy a poner el brochecito ok aquí está una parte de estas ahora voy a hacer la otra parte bueno miren aquí ya puse las ligas de este lado la última parte ahora lo que voy a hacer le voy a dar vuelta a mi telar y ahora aquí voy a agarrar estas ligas miren como está esta en las azules voy a agarrar las azules las voy a abrir y las voy a poner en este ahí ok ahora voy a sacar las ligas todas hasta la orilla así me voy a ir hasta sacarlas todas bueno aquí ya las hice todas voy a meter mi gancho y lo mismo que hice en la otra parte le voy a poner una liguita ok ahora las voy a sacar miren aquí ya está la otra parte aquí tengo mi broche ahora aquí pues voy a introducir mis dedos y voy a poner a mi miren bueno y así es como queda espero les haya gustado esto es muy muy fácil miren y aquí ya pues ya nomás ponen su su mano la pueden poner aquí pues ya nomás la acomodan para que no quede torcida bueno eso es todo por hoy espero y les guste y bueno aquí tengo una lista de todos los comentarios que me han dejado de las cosas que quieren que haga no las ha hecho porque no he tenido tiempo pero si las voy a hacer y bueno los miro en el próximo video vamos a ver vamos a ver